Antioquita 1, 13, 38 Dorado mañana, 21, 73 Cafeterito tarde, 61, 59 Paisita día, 52, 35 Chontico millonario 12, 20 Samán de la suerte, 70, 55 Fantástica día, 43, 81 Pickford día, 58, 31 Pickford día, 4, 18 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita Para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias Feliz tarde